¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Banda Soporte. Arrancando con tú, un nuevo capítulo de Basso, aquí por Quiero Música en mi idioma, con un programa para grabar un programa de colección. Si te gusta Ataque 77, no te lo podés perder porque serán los protagonistas de esta emisión de Banda Soporte. Así es, sin duda es una de las bandas más importantes del punk rock nacional. Ataque 77 protagoniza el programa de hoy. Estuvimos todo un día acompañándonos en un doblete muy especial en ambos teatros capitalinos de aquí de Buenos Aires. Así que quedate porque estamos en la intimidad del camarín, en la previa del show y en el post también de lo que vivió Ataque 77, presentando oficialmente su nuevo video. Para grabar, realmente. Si te gusta Ataque, te lo recomendamos porque compartimos ahí la intimidad del camarín de la banda de Mariano y de todos los muchachos. ¿Quedó la promesa de ir para Córdoba a la próxima? Quedó la promesa, como verán, para el final de este capítulo de Basso, pero antes tenemos que decir que la banda Soporte Recomendado es la gente de León Chalón, una de las bandas que más viene creciendo en la escena reggae nacional. Los chicos estuvieron presentando ni más ni menos que en la trastienda de Ituzangó, a la trastienda casi sin escalas, hay que decirlo, lo de León Chalón. Por eso son la banda recomendada de esta emisión de Basso. Lindo programita, variado, ¿eh? Paraba a todos los gustos, así que quedate ahí y arrancá mirando lo que es El Día con la gente de Ataque 77. Días de desempleo, días de salir a pelear, tras un breve bienestar, las cosas se ponen mal. Y nos metemos en la profundidad del rock, acá en el colegial, es para este primer show de Ataque 77, en esta dupleta de presentación de discos. Mirando como se va agrandando la brecha social. Salí, bien, muchachos, bueno, presentación de discos finalmente. Acá está dupleta, ¿cómo le están viviendo la previa acá? Están de salir, porque ya saben. Absolutamente desconcentrados. Ah, bueno, vinimos para aportar un poco más. No sabemos, no sabemos qué tema viene después de qué tema. Y de relajado, normal, ahí estuvimos detallando, los días previos. Bueno, canciones del disco nuevo que no fueron tocadas en vivo todavía. Y preparar algunas versiones nuevas de algunos temas que no tocamos hace mucho y algunos que inclusive casi nunca, digamos, habíamos tocado. Me parece un interesante dupleta acá en los teatros, lugares tan simbólicos, ¿no? En esta última época del rock, hacer esta movida. Hoy en colegiales, mañana vamos a estar en flores también. Sí, nosotros también vamos a estar ahí como para contar un poco toda esta presentación. Me parece que está bueno, ¿no? Como presentación de este disco, primer disco de esta nueva etapa. ¿Cómo lo vivieron? Toda la previa y, bueno, ahora estar a punto de salir a tocar. No, buenísimo. Aparte, bueno, lo que decía Mariano, lo más divertido es eso, buscar material por ahí viejo que uno hace muchos años que uno toca y empiezan a surgir versiones nuevas y eso te da como una energía renovada. Y son dos shows distintos en un punto, ¿no? Hay temas distintos en cada... Sí, tratamos de respetar 10 temas que elegimos destallar, que los mantenemos las dos noches y lo que cambiamos casi por completo son los demás temas viejos que componen la lista, ¿no? Y hoy ya, después de un año, está buenísimo verlos encontrar acá y ya con toda esta movida. Ya estamos, lamento. Estábamos juntos que estábamos recordando el pecado. No, no, vamos, vamos. Bueno, ya estamos. Ya nos metemos en esta presentación de disco que está buenísimo. Sí, bueno, vamos a ver qué les parece, ¿no? Me imagino que se van a quedar con las cámaras para que la gente los televidentes vagos que se han quedado en la casa y lo vean cómodamente de sus billones con el control remoto. Ahí estaremos, ¿está? Pero la próxima vez más vale que vengan todos, ¿eh? Pero la próxima vez más vale que vengan todos, ¿eh? No, 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 no. ¡No, no, no! Si no puedo esperar No, 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 no Aeropuertos Argentina 2000 Cumplimos con todos Banda Soporte presenta La Zurda en The Roxy Live La banda del oeste Que la rompe en Europa Presenta su nuevo disco Y vos podes estar ahí Entra a bandasoporte.com Clicquea en el banner del concurso Y participa por un combo de La Zurda Y entradas para vos y un acompañante A la presentación del nuevo disco de La Zurda El viernes 1 de octubre Suena La Zurda Y te invita Banda Soporte De que se ríe el tipo de los carteles Candidato a gobernador Secuestros, robos, muerte, inseguridad No da más la situación Y acaba de terminar el show número 2 de esta presentación de disco de la gente de Ataques 77 Estallar Se presentó en colegiales Ya lo viste Tocaron también en flores Y nos metemos en el camarita Buenos Aires fue Arde en medio del infierno Y seguimos acá Ativando el fuego Haceme una devolución Bueno Óptimo Preciso La gente al palo Te voy tirando titulares Agarré que vos quieras Óptimo Por lo preciso Lo vi como Como bien entre ustedes Como Y diverso también Yo que pude ver los dos Diverso Si No se viste En un momento uno pierde la objetividad Recién me dijeron Che La lista re Loca que hicieron Es no se Es como un buen termómetro Para ver que le pasará a la gente Viene un amigo y te dice Que locura ese tema O ese otro Que nosotros lo venimos ensayando Y Es normal Pero bueno Algunos temas Estaban Afuera De los chautos se han Bueno Chiquis En los grandes Sabes Si se quedan Tus madres Esta vez Voy a terminar En novena Si yo no quiero Ríos no la haré